¡Es un honor! ¡Es un honor! Preside este evento, programas para el bienestar, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan, el gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresciencio Sandoval González. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez. El subsecretario, Hugo Raúl Paulín Hernández, responsable del programa Sembrando Vida. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario, Víctor Suárez Carrera, responsable del programa Producción para el Bienestar. El subsecretario, Marat Bolaños López, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La subsecretaria, Edna Elena Vega Rangel, responsable del programa de Vivienda. El coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Amoyi Bocanegra. El coordinador nacional del programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abram Vázquez Piceno. La directora general del programa La Escuela Nuestra, Pamela López Ruiz. El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño. La directora general de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores. Felicitamos amablemente si toman asiento, por favor. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Gracias. A ver, ¿cómo estamos en la Huasteca? ¿Quién está contento el día de hoy? Todos estamos contentos porque venimos a ver al presidente. Muchísimas felicidades, presidente. Bienvenido a San Luis Potosí, el corazón subrealista del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. Que la Huasteca Potosí sea la sede de esta reunión es un motivo de júbilo, pues históricamente esta región del Estado estaba olvidada y relegada del interés estatal y nacional. Pero hoy todo cambió. Porque en una alianza perfecta, el gobierno de San Luis Potosí y el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacemos llegar la justicia social a todos los rincones del Estado, a cada una de las personas cuyo bienestar es el principal interés de la transformación que vive este país. Como usted lo sabe, presidente, en esta región del Estado hay cinco municipios potosinos con índices de marginación muy alto. Santa Catarina, San Antonio, Tanlajas, Tampamolón, Tancanhuiz. Y una de las principales causas es la dificultad para llegar a las cabeceras municipales y a las comunidades. En estos casos específicos, señor presidente, por supuesto que los programas sociales, estatales y federales fortalecen la labor de los ayuntamientos para erradicar la pobreza. Pero una herramienta valiosa para lograrlo es la autopista Ciudad Valles-Tamazunchale, que su gobierno ya está construyendo en la actualidad. La autopista y la ampliación del aeropuerto de Tamuín tienen la misma importancia para el Estado que el Tren Maya para el sureste del país. Porque se va a reducir las distancias entre municipios y se va a potencializar el turismo que llega a esta región. generando economías y bienestar, pero sobre todo podremos llegar más rápido a los rincones y a donde ningún otro gobierno de la nación o Estado había estado llegando y atendiendo a nuestra gente. Además, en esta otra muestra de una alianza perfecta entre San Luis Potosí y el gobierno de México, nos sumamos al programa de becas de personas con discapacidad con el 50% de las aportaciones para que aquí también se destinen apoyos a todos los potosinos. Por eso, nos da mucho gusto y nos llena de aliento contar con la presencia del Presidente de la República y de todo su equipo de colaboradores y colaboradoras, a quienes les agradecemos todo el respaldo que hemos tenido de la Administración Federal. Muchas gracias, secretarias, secretarios, funcionarios federales. Finalmente, quiero expresar que el gobierno de México tiene nuestro respaldo incondicional. En este cambio que todas y todos queríamos, hoy podemos palpar el bienestar que el Presidente ofreció al inicio de su gestión. En San Luis Potosí defenderemos su postura, señor Presidente. Las y los potosinos confiamos en usted, trabajamos hombro con hombro con usted para construir un México lindo y querido y una huasteca más justa y próspera para nuestros pueblos originarios, pero sobre todo, para todas y para todos los potosinos. ¡Que viva San Luis Potosí! Solicitamos la palabra al Coordinador General de Programas para el Bienestar, licenciado Carlos Gastón Torres Rosas. Con su permiso, Presidente. Saludo al Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a mis compañeras y compañeros de gabinete y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Establecer un verdadero estado de bienestar es una de las prioridades de este gobierno. Un estado en donde todos y todas tengan garantizados los derechos más elementales. El derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la vivienda, a la libertad. Derechos por los que este gobierno trabaja todos los días, por el bienestar de todos y todas. Nadie se queda afuera. El signo más evidente e importante de la transformación que vive México son los programas para el bienestar. Con ellos, ha sido posible apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, a quien más lo necesita. A la fecha, más de 25 millones de familias se benefician de por lo menos uno de estos programas, a los cuales se les destina 600 mil millones de pesos este año. Los programas para el bienestar llegan a todos los rincones del país. Y cuando digo a todos, es todos. En los 20 municipios de la Huasteca Potosina, este año se están invirtiendo 5 mil 400 millones de pesos en beneficio de 226 mil personas. Por ejemplo, 78 mil 903 adultos mayores ya reciben su pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales. Y aprovecho para recordar que el próximo año el monto aumentará 25%. Esta pensión... Esta pensión es universal. Esto quiere decir que se entrega a todos los adultos mayores, sin importar su nivel socioeconómico, a partir de los 65 años. En cuanto a la pensión para personas con discapacidad, esta beneficia a 9 mil 142 personas aquí en la Huasteca. Como ya se mencionó, aprovecho para reconocer al gobierno estatal, así como al gobernador Ricardo Gallardo, porque gracias a su aportación, esta pensión ya es universal aquí en San Luis Potosí. Y justamente esta semana comenzamos los registros. En materia educativa, decirle, señor presidente, que 91 mil 647 estudiantes de todos los niveles en la Huasteca están becados, lo que les permite tener un ingreso económico para seguir con su educación, que sin duda les garantizará un mejor futuro. Destaco también que 2 mil 495 planteles educativos, el 90% del total en la región, han sido rehabilitados y o equipados gracias al programa La Escuela es Nuestra. La atención a las juventudes no nos es ajena y por ello 3 mil 466 hombres y mujeres de 18 a 29 años están siendo capacitados en algún centro de trabajo gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con este programa, además de la capacitación, las y los jóvenes reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, el cual hoy asciende a 6 mil 310 pesos mensuales. Mientras que en gobiernos anteriores, los jóvenes eran un sector olvidado, con este programa hemos logrado integrarlos a la vida laboral, que adquieran experiencia y alejarlos de la delincuencia. Para atender al campo, con el programa Sembrando Vida, 12 mil 485 hombres y mujeres reciben 6 mil pesos mensuales, lo que detona la economía local gracias a la siembra de árboles frutales y maderables y a su vez nos ayuda a reconstruir el tejido social. En tanto, más de 23 mil productores de la Huasteca son beneficiarios de producción para el bienestar y este año también recibirán fertilizantes gratuitos. Estos programas son fundamentales para alcanzar la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Sobre el Banco del Bienestar, le informo que en los 20 municipios de la Huasteca Potosina habrá por lo menos una sucursal, en donde todas y todos podrán acudir a cobrar sus apoyos. En total, se contará con 24 nuevas sucursales, de las cuales 10 ya están en operación y 14 más en construcción, incluida una que estará aquí en Jilitla. Desde hace cuatro meses, quienes trabajamos en los programas para el bienestar, hemos instalado comités en las nuevas sucursales del banco que ya están operando. El objetivo es que, con la ayuda de estos comités, conformados por quienes nos apoyan en territorio, las sucursales del banco se conviertan en centro integrador de todos los esfuerzos de la política social del gobierno. Es decir, que sea el lugar donde todas las personas resuelvan sus dudas y sean atendidas personalmente con respecto a todos los programas. Le informo, señor presidente, que a la fecha, entre todas y todos los compañeros aquí presentes, hemos instalado 715 comités en todo el país. Antes de finalizar... Antes de finalizar, comparto con ustedes que la semana pasada, por instrucciones del presidente López Obrador, acudí a la comunidad de Tocoy, aquí, en la Huasteca, a corroborar el avance de los programas para el bienestar. Realizamos una asamblea con la comunidad y nos fuimos muy satisfechos al comprobar que hay cientos de beneficiarios que están recibiendo sus apoyos de manera directa. Todos estos resultados dan constancia del trabajo y la visión de este gobierno, que no es otra que la de trabajar en beneficio del pueblo de México. La transformación es visible para todas y todos. A cuatro años y medio de gobierno, los resultados son evidentes. En el tiempo que queda, aceleraremos el paso aún más y dejaremos los cimientos de un verdadero estado de bienestar, con miras, a un presente con esperanza y un futuro prometedor para todas y todos. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de la Defensa Nacional, general, Luis Cresencio Sandoval González. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, apreciables compañeras y compañeros miembros del Gabinete de la República, distinguidos integrantes del presidio, servidores públicos que están enfocados a los programas sociales del gobierno de la República, población de Jilitla, que nos acompaña, representantes de los medios de comunicación, a todos, muy buenas tardes. Dentro de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea está la de realizar obras sociales que tiendan al progreso del país. Dando cumplimiento a este precepto legal y a las instrucciones del señor presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional participa en diversos programas sociales del gobierno de México, como en el Banco del Bienestar y también en Sembrando Vida. En el primero, lo hace a través de nuestros ingenieros militares que están empeñados en la construcción de dos mil setecientas cuarenta y cuatro sucursales bancarias contempladas para todo el país, de las que se han concluido dos mil ciento setenta y uno, a fin de acercar los servicios bancarios a la población de las comunidades más apartadas de la geografía nacional, como sucede aquí en San Luis Potosí, donde seguimos avanzando en esta importante tarea y para garantizar la operación de las instalaciones terminadas en un entorno seguro, la Guardia Nacional les brinda seguridad física a través de patrullamientos constantes. De esta manera, a nivel nacional, cada día se fortalece más la institución bancaria que está en favor de la ciudadanía. En cuanto al programa Sembrando Vida, que atiende la pobreza rural y la degradación ambiental, gracias al trabajo del personal militar especialista en la producción de plantas frutales y maderables en nuestros viveros forestales, seguimos avanzando conforme al programa establecido en la extracción de plantas para la Secretaría del Bienestar. Institución a la que se le han entregado doscientos ochenta y un millones novecientos noventa y un mil quinientos cuatro plantas para alcanzar la meta de doscientos noventa y un millones once mil quinientos cuatro a nivel nacional. Al cumplimiento de este propósito ha contribuido el vivero forestal militar de Ciudad Valle, San Luis Potosí, con el fin de rescatar el campo para el bienestar social de los habitantes de las zonas rurales del Estado. Todo lo anterior sin duda responde al esfuerzo que han hecho nuestros ingenieros militares, el personal que elabora en los viveros y los servidores públicos de las diversas dependencias responsables de los programas sociales, con las que la Secretaría de la Defensa Nacional ha trabajado un esquema de estrecha coordinación y colaboración. Para los soldados de tierra y aire de México siempre será motivo de satisfacción contribuir desde nuestro ámbito al bienestar del pueblo de México y al cuidado del medio ambiente, así como al progreso de nuestra patria. Estamos convencidos de que la mejor forma de corresponder y agradecer la confianza que los mexicanos depositan en su ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional es seguir cumpliendo eficazmente las misiones que tenemos asignadas. Por ello, continuaremos avanzando con paso firme en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y en la producción de plantas para Sembrando Vida porque somos conscientes de que estos programas sociales tienen como prioridad a las familias mexicanas. En consecuencia, quienes integramos el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendamos nuestro compromiso institucional con las mejores causas de México. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Gilitla y de comunidades, pueblos, municipios de esta región, autoridades municipales, ejidales, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo aquí en la Huasteca. Tenía yo el pendiente, tenía el compromiso de hacer una gira por la Huasteca, pero es muy grande y grandioso nuestro país México. Y tengo que estar en las costas, en los valles, en la sierra, en todo el territorio nacional, visitando los pueblos y supervisando las obras, los programas porque orden dada, no supervisada, no sirve para nada. ¡Presidente! 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 Venimos a informarles primero que van a continuar todos los apoyos, todos los programas del bienestar, como aquí lo expresó Carlos Torres, que es coordinador de todos estos programas en el gobierno de la república. Empiezo por decirles, como ya también lo mencionó Carlos, que va a continuar y se va a ampliar, se va a mejorar el programa de la pensión a los adultos mayores. y les informo sobre dos cosas, una que ya hizo mención Carlos, de que en enero del año próximo aumenta la pensión adultos mayores en un 25%, para que cuando yo termine mi mandato en septiembre del año próximo me pueda yo ir con mucho gusto, con mucho entusiasmo interior, con mucha fortaleza moral, porque ya esa pensión cuando menos va a alcanzar para que un par de adultos mayores, esposos, ancianos, puedan tener para su alimentación. Y lo otro que es importante es que ya ese programa se elevó a rango constitucional, ya sea en la Constitución, en el artículo cuarto, ya quedó establecido que se trata de un derecho de los adultos mayores de México y esté quien esté en la presidencia tienen que seguir otorgando ese apoyo a los adultos mayores. Incluso en la misma Constitución lo que se conoce como artículos transitorios, hay uno en donde se establece que año con año tiene que ir aumentando el monto destinado para la pensión a los adultos mayores. Por eso y por otras razones que así muy rápido les expreso, yo ya voy a terminar mi ciclo. Me voy tranquilo por dos o tres razones. Primero porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección, soy maderista. segundo porque hay relevo. Me puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme tiene capacidad, los conozco y van a garantizar continuidad con cambio. y lo tercero ya es un asunto más íntimo tengo el criterio de que no hay que tenerle mucho apego mucho cariño no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdad esa es la felicidad también me da mucho gusto que aquí en San Luis Potosí porque no en todos los estados el gobierno del estado el gobernador Ricardo Gallardo haya aceptado una propuesta que le hicimos porque en cuatro años el programa de discapacidad solo se otorgaba a niñas adolescentes hasta 29 años eso sí a los más pobres pero solo hasta 29 años y de 29 a 64 el discapacitado no recibía nada entonces le propusimos a los gobernadores la mayoría ha aceptado otros no pero aquí sí se aceptó el trato de que el gobierno federal aportara 50% y el gobierno del estado otro 50% y ya San Luis Potosí va a tener este programa para todos va a ser universal para todos los discapacitados como aquí se mencionó va a continuar el programa jóvenes construyendo el futuro se dijo muy bien lo explicó muy bien Carlos de que hay en la huasteca más de tres mil jóvenes aquí está el responsable de ese programa Marat y qué bien que estén trabajando con los jóvenes porque antes no se les volteaba a ver a los jóvenes hasta se les ofendía se les decía ninis que ni estudian ni trabajan de manera despectiva ahora el joven que no tiene oportunidad de trabajo que ya no está estudiando puede trabajar como aprendiz en un taller en una tienda en el campo en un taller de artesanía y un año se le da un apoyo equivalente a un salario mínimo que ya no es poca cosa como antes porque también en el tiempo que llevamos ha aumentado el salario mínimo de 89 pesos 88 a 180 pesos en términos reales ha aumentado casi 90% desde que estamos en el gobierno esto no sucedía en 40 años no se veía en 40 años porque el salario no aumentaba a veces aumentaba más la inflación que el salario y esto llevaba a la pérdida del poder de compra no alcanzaba el ingreso ni siquiera para lo indispensable entonces ya los jóvenes tienen esta oportunidad para que no los encampanen no los sonsaquen no los enganchen y se los lleven los de la delincuencia lo que queremos es que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo y de estudio porque así es como vamos a ir resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia no se puede enfrentar la violencia con la violencia es como querer apagar el fuego con el fuego el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien la paz es fruto de la justicia y tenemos también que fortalecer mucho nuestros valores culturales nuestra identidad porque no es cierto que vinieron los españoles los europeos a civilizarnos no antes mucho antes dos mil tres mil años antes de que llegaran los europeos ya en México habían florecido grandes civilizaciones grandes culturas y por ese México profundo por esas raíces profundas culturales por eso es que hemos podido salir adelante frente a todas las adversidades las culturas nos han protegido nos han salvado de calamidades de inundaciones de temblores de pandemias de malos gobiernos y México siempre renace ¿por qué? por sus culturas entonces no hay que avergonzarnos de nuestro pasado al contrario fortalecer nuestra identidad en el que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va y no estarnos avergonzando apenando si tenemos tradiciones y tenemos costumbres si tenemos lenguas organización social que viene de muy lejos y mantener esos valores esa gran reserva de valores culturales morales espirituales que nos ayuda mucho no nos damos cuenta siempre en las conferencias menciono con todo respeto lo que es la vida en otros países en estados unidos por ejemplo y lo digo de manera respetuosa allá los hijos van creciendo son adolescentes y ya se tienen que ir de la casa hace poco leí de que unos padres fueron la mamá el papá a acusar a un hijo ante la autoridad ante un juez porque ya había cumplido 30 años y no se quería ir de la casa y el juez le dio la razón a los papás aquí eso no sucede nosotros nunca queremos que se vayan nuestros hijos de la casa por eso hasta abusan y se quedan más de la cuenta todavía se casan y van ahí al solar no y ahí se amplía la casa este y ahí están los nietos así estamos acostumbrados bueno pero eso no es malo eso es muy bueno porque nos mantiene unidos la familia unida no desintegrada también hace poco unos señores también con mucho respeto de Texas decían en un video con sus dos niñas adolescentes que ya les estaban diciendo estaban informando comentaba el señor que ya buscaran donde irse porque si querían seguir viviendo en la casa de los padres tenían que aportar 300 dólares mensuales y decía el señor porque tienen que aprender a que todo cuesta pues sí esa es una manera de pensar pero aquí no es así afortunadamente aquí lo que decimos es pues quédense aquí hasta que tengan trabajo y si no encuentran trabajo pues échenle más agua a los frijoles y va a alcanzar para todos bueno eso es es muy importante la integración de la familia que es una institución de seguridad social eso nos ha protegido por ejemplo de algo que está afectando mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo la drogadicción nosotros nosotros no tenemos afortunadamente ese problema o no hay mucho consumo mucha adicción Estados Unidos lamentablemente están perdiendo la vida cien mil personas cada año y la mayoría jóvenes nosotros no tenemos afortunadamente ese grave problema y estamos haciendo todo para orientar a los jóvenes que se alejen de la drogadicción y que tengan opciones para salir adelante el estudio el trabajo porque también el que decide a veces por el camino de las drogas es porque se siente muy solo no tiene apapacho está vacío y cree que con la droga va a poder encontrar la felicidad eso no da felicidad eso es efímero es transitorio y eso lleva a la infelicidad por eso tenemos que fortalecer nuestros valores no dejar de pensar en esa herencia que recibimos de nuestros antepasados también vamos a continuar con el programa de becas vamos a continuar con el trabajo con el programa de becas de preescolar primaria secundaria como se está entregando a todos los estudiantes de educación media superior bachillero preparatoria eso va a continuar y también estamos entregando becas para los que estudian licenciatura en la universidad cualquiera de las licenciaturas sea medicina sea contabilidad ingeniería cualquier carrera se están entregando becas para nivel universitario aquí en Aguasteca a cuatro mil cuatrocientos dos jóvenes y va a continuar este programa se hablaba de la universidad lo mismo ya hay universidad Benito Juárez en la Aguasteca y vamos a crear otras sí sí vamos a crear otras vamos a llegar este año a doscientas universidades en el país y cien van a estar dedicadas para enfermería y medicina vamos también a seguir apoyando a los productores del campo lo que antes se conocía como el procampo que no llegaba a todos solo a los machuchones caciques corruptos ahora ya llega a todos los campesinos y a los de abajo y va a ir aumentando aquí en Aguasteca son veintitrés mil sesenta y dos campesinos que ya están recibiendo su apoyo y les digo todos los apoyos de manera directa por eso se están construyendo las sucursales del banco del bienestar y todos van a tener una tarjeta y van a ir al banco y van a sacar lo que les corresponde de cada uno de los programas sin intermediarios nada de que yo soy de la organización independiente de la Huasteca o soy de la organización popular de San Luis Potosí o soy de la organización Emiliano Zapata o la organización Francisco Villa o de la organización Ponciano Arriaga no 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 primo hermano ya se acabó no se va a entregar nada a las organizaciones es directo porque si se entrega a las organizaciones muchas veces no llega o llega con moche con piquete de ojo tiene que llegar directo a cada quien por eso la tarjeta ya en todo el país son 25 millones de beneficiarios por eso en cada municipio un banco una sucursal del banco el banco del bienestar va a ser ya este año el banco con más sucursales en todo México va a tener cerca de 3 mil sucursales hasta en las comunidades más apartadas para que la gente no tenga que trasladarse mucho tiempo a recoger su apoyo y aquí quiero agradecer porque es la secretaria de la defensa los ingenieros militares los que están construyendo 2 mil 700 2 mil 700 sucursales del banco del bienestar y ya aquí en esta región son 24 sucursales en la huasteca sólo en la huasteca potosina quiere decir que en todas las cabeceras municipales va a haber una sucursal del banco del bienestar ahí va a ir el adulto mayor con su tarjeta y va a recoger lo de su pensión ahí va a ir el de la beca el joven que esté estudiando que esté trabajando en el programa jóvenes construyendo el futuro y va a sacar sus recursos el que está en el programa sembrando vida ahí va a sacar sus recursos vamos a dispersar por esta red de sucursales del banco del bienestar 600 mil millones de pesos cada año cada sucursal va a manejar en promedio de 200 a 300 millones de pesos al año todo eso es lo que reactiva la economía de los pueblos ustedes ya se dan cuenta que si llegan esos apoyos más lo que están enviando nuestros paisanos migrantes un aplauso para ellos lo que envían a sus familiares saben este año se va a llegar a una cifra récord están enviando un promedio ya en mayo estimamos de más de 5 mil millones de dólares en un mes y al año va a pasar los 60 mil millones de dólares lo que envían nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares a 10 millones de familias de las regiones más apartadas de México eso más estos programas de bienestar son los que reactivan la economía y hay circulante y no hay crisis de consumo la gente tiene para lo básico y a veces hasta un poquito más y eso es lo que queremos antes con los gobiernos llamados neoliberales o neoporfiristas tenían una clave mañosa un truco decían hay que hay que ayudar a los de arriba porque si llueve arriba gotea abajo como si la lluvia fuese permeable o contagiosa aunque llueva fuerte no cae nada abajo se queda en las hojas no llega o es decían es si llenas una copa un vaso se derrama el vaso se va a derramar y le va a llegar a todos no se llena el vaso y ponen otro vaso y nunca se derramaba nada solo en la época de elecciones que repartían migajas dádivas despensas frijol con gorgojo materiales de construcción decían allá en mi tierra no queremos candidatos ni de pollos ni de patos y borregos chivos puercos cochinos marranos eso es lo que son pero ya se acabó ese tráfico con la pobreza de la gente porque ya el pueblo se empoderó y pueden repartir y la gente les va a decir sí como no ahí voy a estar no te preocupes está seguro el voto y a la hora de votar toma toma tu champotón que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia como hombres mujeres libres que somos entonces vamos a seguir apoyando también con precios de garantía precios justos para el maíz para el frijol para los que producen leche para los que producen alimentos precios de garantía vamos también a seguir con el programa de mejoramiento de reconstrucción y de construcción de vivienda en las comunidades de la huasteca va a continuar el programa sembrando vida me da mucho gusto que aquí en la huasteca se esté aplicando ese programa son 12 mil 702 productores que están recibiendo su apoyo un jornal para que siembren árboles frutales maderables en sus parcelas sean ejidos o pequeñas propiedades lo que queremos es que se aproveche ese apoyo para sembrar pensando en el futuro de los hijos y aprovechen el tiempo que falta porque ahí sí a lo mejor van a querer cambiar ese programa entonces mientras estemos nosotros no hay problema hay que sembrar aprovechar todo lo que se pueda y ya creo yo que no va a ser fácil también quitar ese este programa porque son 450 mil sembradores en todo el país que están sembrando más de un millón de hectáreas por cierto y aquí lo dijo el general están ayudando mucho los viveros del ejército el vivero que se tiene en valles de ahí se están obteniendo plantas y otros viveros comunitarios vamos a continuar con este programa también les doy una buena noticia a los productores ya este mismo año se van a empezar a entregar fertilizantes gratuitos para todos los productores de la huasteca vamos a seguir apoyando con el programa la escuela es nuestra entregando el presupuesto que le corresponde a cada escuela para que las sociedades de madres de padres de familia se hagan cargo de mantener en buenas condiciones los planteles educativos eso lo tenemos que continuar aquí está también la compañera Pamela que es la responsable de este programa vamos a seguir trabajando para el pueblo con el pueblo y vamos también a seguir haciendo obras como la ampliación de la carretera de Valles hasta Mazuchal nada más para que tengan un dato estamos invirtiendo 10 mil millones de pesos para que esa carretera sea de cuatro carriles y no va a ser de paga la vamos a terminar ya hicimos el compromiso para marzo del año próximo va a llegar a Tamazuchal ya se autorizaron 3 mil 900 millones de pesos adicionales para que no falte el presupuesto yo voy a venir para entonces voy a regresar quien sabe se agilita porque tengo que ir a otras comunidades a otros pueblos de la Huasteca pero si nos vamos a volver a encontrar déjenme no vayan a a sentirse la verdad que todos los pueblos de la Huasteca son muy bellos eso sí a lo mejor allá por el sureste puede ser que haya otro paraíso otro edén pero toda la Huasteca y este lugar donde estamos es místico Gilitla aquí he dormido he descansado porque conozco Gilitla desde hace muchos años y ahora aquí voy de nuevo a descansar además ya ustedes lo saben hay una obra de arte surrealista aquí en Gilitla que es única en el mundo que ojalá y todos puedan visitarla porque es una gran obra el visitar ese centro cultural ese museo esa casa surrealista que cosa es el surrealismo pues es lo que pues cuesta trabajo interpretar lo que no es tan simple puede ser sencillo pero no simple es lo que permite desarrollar nuestra mente imaginar cosas porque va uno a la casa de Gilitla surrealista y va uno subiendo escaleras que no llevan aparentemente a ninguna parte pero todo eso es encantador es arte y por eso es muy importante Gilitla y por su pueblo aquí este tengo amigos de aquí era el finado director director bisuet 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 un aplauso para bisuet director de la policía bancaria en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la ciudad de méxico aquí está su familia un hombre bueno ahí anda también todavía su familia este trabajando y me da mucho gusto que estén unidos ya se nos adelantó bisuet pero su familia sigue trabajando y de aquí es también originaria Rosaicela Rodríguez la secretaria de seguridad eso no lo sabían mucho pero la maestra mamá de Rosaicela aquí los creó aquí en Gilitla se dice de que es de San Luis Potosí no es Gilitla o Asla sí este y le mandamos un saludo a Rosaicela no la invitamos porque ella está cuidando ahora para que no haya asaltos y no haya robos la dejamos cuidando porque gobernar es velar debe estar siempre pendiente de todo me da mucho gusto estar con ustedes ya quedamos nos vamos a volver a encontrar voy a venir a la inauguración de la carretera y vamos a hacer de nuevo un recuento ya para entonces tienen que estar funcionando las 24 sucursales del Banco del Bienestar cuando yo regrese ya habrán recibido todos todos sus fertilizantes cuando yo regrese ya van a estar recibiendo un poco más de pensión los adultos mayores y vamos a seguir avanzando por el bien de todos primero los pobres muchas gracias les solicitamos guardar el revido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano y también los en el marzo en el el Gracias. Gracias. Gracias.